¡Latinísimo! ¡Nuestra TV Online! ¡Presenta! Bienvenidos, soy Marilín Diluvio, psicóloga que los acompaña todos los martes por acá por Reconectando Contigo. Hoy quisiera conversarles un poco sobre la depresión, ya que muchas veces pensamos que solamente sentirnos tristes, y no es tan así. La depresión tiene muchos elementos o características que la hacen ser un diagnóstico clínico. Es por eso que hoy vamos a ver algunas características y maneras para poder abordarla y tratarla. Así que, comenzamos. Deben estar presentes cinco o más características de las que te voy a comentar, en un periodo aproximado de dos semanas o más. Estas son, en primer lugar, un sentimiento de tristeza, ánimo deprimido, desesperanza. Las personas las describen como un vacío, un sentimiento grande de dolor o de tristeza. Las personas que están a su alrededor, los observan lloroso o muy melancólico. La segunda que no puede faltar en este diagnóstico es una pérdida del placer, de aquellas actividades que antes recurrían o hacían de manera placentera o con agrado. Luego pueden verificar si hay un aumento de apetito o una disminución del mismo, como también aumento o pérdida de peso, sin haber presentado alguna dieta o un cambio de alimentación previamente. Esto también se va a asociar con el sueño. Hay personas con este trastorno depresivo que vemos que hay hiper insomnia, es decir, que duermen mucho o insomnio, que hay dificultad para considerar el sueño o muy pocas horas de sueño. Encontramos personas con trastorno depresivo con muy enlentecimiento motor, es decir, personas que van muy lenta, que les cuesta concentrarse o captar alguna información que antes lo hacían con mucha rapidez. Aunque también vemos mucha agitación, es decir, se puede dar cualquiera de los dos extremos. Así que pendientes con estos indicadores para poder ver o detectar con un psicólogo o con un especialista en salud mental, verificar si se está delante de un trastorno depresivo. Adicionalmente a estos síntomas le incluimos una falta de energía casi todos los días o una sensación de fatiga. También sentimientos de inutilidad, desesperanza o más bien culpabilidad. Cuando ya pasamos de ver toda esa sintomatología, decimos, bueno, ¿cómo tratamos esta depresión o estos trastornos depresivos? La palabra clave de aquí es la constancia. ¿En qué sentido? Son trastornos que necesitan estar mucho tiempo con un tratamiento farmacológico y en psicoterapia. ¿En qué sentido puede ayudarte la psicoterapia? A mejorar tu manera de vincularte con las demás personas, a disminuir esos elementos o pensamientos negativos abrumadores que están presentes, a tener una mejor calidad de vida y buscar maneras saludables de afrontar las situaciones o los problemas. Es decir, que la psicoterapia y el tratamiento farmacológico deben estar de la mano y bien supervisado tanto con un psicólogo y un psiquiatra. Para finalizar, te menciono una frase de Dorothy Roof, la cual fue psicóloga por mucho tiempo dedicada al área de la depresión. Ella decía o describía la depresión como una prisión, en donde el prisionero y el carcelero es la misma persona. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un trastorno donde se sufre mucho, pero que también las herramientas o la manera para sobresalir va a depender del paciente. Y de qué tan comprometido pueda estar tanto con un tratamiento farmacológico como con su psicoterapia. Es decir, si estás presentando alguno de estos síntomas que hemos mencionado el día de hoy, no esperes a que pase alguna otra cosa o que alguien te lo diga, más bien tú mismo o tú misma acude, busca ayuda. Mientras más temprano busques apoyo psicológico, pues mejor pronóstico podrás tener. Así que por hoy hemos terminado agradeciéndoles este espacio a Latinísimo TV y seguirnos por nuestras redes sociales a Roa, Eduxique y Latinísimo TV. Los invito al próximo programa donde hablaremos de la depresión en niños y niñas. Así que nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!